¡Ay, diadita! Esto es peor que estás dando a luz, casi no sale Llegaron en el momento no indicado, vamos ¡Tapen! No filmen a este carajo Bueno, ahora sí, ahora sí llegaron en el momento indicado Es que las tóxicas están de moda Si tu mamá no es tóxica Si tu vecina no es tóxica Si es que tu prima no es tóxica Posiblemente vos sean la tóxica Si el otro día hablé para los huambras de esos cutulos Los que ponían los cachos Ahora te traigo para las tóxicas, para tu novia Vos que estás andando con la huambra y no sabes que es tóxica Aquí te voy a enseñar Quédate aquí, porque el destino así lo quiso La vida así lo quiso Y si es que vos eres tóxica También quédate aquí porque te va a interesar Vamos a empezar el día de hoy con el tema ¿Tu novia es tóxica o eres tóxica cuándo? Atención, bienvenido, síganme por favor Empezamos ¿Es tóxica tu novia o eres tóxica? Cuando a lo mejor el cutulo estaba saliendo del baño Y la longa estaba en este se escucha Anda así, con ojo pero de águila Y reclama enseguida ¿Por qué tenemos los tantos, ah? Treinta minutos en el baño ¿Qué te pasa, ah? Oye, deja de ser así Suponte que el cutulo haya estado con una caca cruzada en seta Y no le dejaba caca rapidito O a lo mejor estaba jugando los datos porque vos no le das en la noche Deja de ser así hijita Vas a perder a tu marido Yo casi perdí al millo Es que yo también fui tóxica Esto es malo, malísimo No caigan en ese mundo Les cuento con mi experiencia Un día llega Jacinto Borracho, secha, estaba ahí Durmiendo Y aprovecho, digo Hoy es el día Le agarro el dedo Y le pongo Y no ha sido, oiga, el dedo Ha sido el huevo El que digo El dedo gordo del pie Y casi pierdo a mi marido Toda mi familia Ya me estaba viendo mal En serio, sí A pesar de ser suca Yo fui la oveja negra de la familia Compartan esto, por favor Para que no sean tóxicas Porque es malo ¿Con quién me engañas? Se me paró Se me paró, hija ¿Qué se te paró? El corazón es bruto ¿Con quién me estás engañando? En mis sueños Tú me engañabas ¿Con quién? Dime, ¿con quién me engañas? Dime, ¿con quién me engañas? Dime Carajo, deja dormir, hombre Eso es ser tóxica Por favor, no sean así Porque van a perder a su cuartona Sal de aquí, sal de aquí, rap Dormís mejor En un pequeño motel Donde no existe el reloj Si la tuya se enojó Porque estabas cantando esa canción Y te dijo ¿De quién estás acordándote, ah? Alguna china sucia Y ha estado revolcándote por ahí No es cierto Y te mandó pegando Y te hizo relajo Eso es ser tóxica Retóxica y recontra Que tóxica No hay que ser así Yo, por eso Ya cambié Con mi marido Soy un amor ¿Quién más es tóxica? Cuando todos los fines de semana Te dice Mi amor No te vayas a jugar el fútbol No te vayas a jugar el boli Quédate conmigo ¡Mentira! Esa longa quiere que te quedes ¿Sabes por qué? Porque esa tiene celos Esa piensa que vos te vas Estás vacilando con la doña de la cancha Y cuando en realidad la señora de la cancha Ella es una ruquita Hijita Cambia O te van a hacer ruchar el piso Como yo estoy aquí Serruchando Vean, sí Así te van a hacer Cambia, cambia Cambia, cultura Deja ser tóxica Tate Hay tantas cosas que hago ya Un descansito Y esto les sigo contando Cómo sabes que eres tóxica Si eres tóxica Ni te has de dar en cuenta Pero yo les cuento una historia Cuando recién me casé con mi Jacinto Oigan, yo quería que me llame En la mañana Al mediodía En la tarde A cada rato Quería que me llame Y no ha sido bueno de ser así Oigan, eso es ser tóxica ¿Qué es que te esté llamando a cada rato? ¿Qué? A lo mejor que el Wambles De alguna operadora Que te esté llamando a cada rato No, cutula No seas así Yo casi perdí a mi marido ¿Cómo más sabes Que tu novia es tóxica? Date cuenta Despierta Cuando quiere que le estés llevando A cada lado Que te vas donde la mamá ¿Por qué no me llevas? Que te vas donde la mamá Llévame 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 No, hijita ¿Para qué? Se va a cansar de verte la cara Todo el rato y todo el día Pegada ahí mismo Después termina hasta teniéndote rabia No seas así, Belonga Deja de ser tóxica Por eso yo no soy así con mi marido ¿Esto qué está haciendo mi marido? Acompáñeme a verle ya Porque esto de estar escotado De las toxiquidades No es nada fácil Está ahí, está brejecita Fregado ese Mañana cuando yo de ti me aleje Y si preguntan ¿Qué será de ti? Ay, esto que estás lavando La ropa de las niñas ¿Sabes cuándo más Tu novia es tóxica? Cuando se enoja Pues todo Y pues nada Si es que no le llamas Que por qué no le has llamado Que ella está preocupada por ti Sí que, sí que Tú ya no piensas en mí como antes Y si le llamas muy temprano Que por qué le llamas Que ella tiene que dormir Claro que desconsiderado Que sabes que ella No puede dormir las noches Y le estás llamando temprano Entonces para qué jodas Pues hijita ¿Cómo más sabes que es tóxica? Cuando ni bien se enoja Siempre te pasa bloqueando Te bloquea cada rato Te desbloquea Te bloquea Te desbloquea Te bloquea Te desbloquea Ponga tóxica No seas así Ya anda cambiando Cutulita Deja de ser así Cutolas Les digo que cambien Porque eso de ser tóxica No es bueno Yo ya cambié Recibí terapia De psicólogos Taitacuras Y hasta los ufólogos Vinieron a ayudarme Porque hay que tratarle bonita Al marido Yo ya cambié A mi marido Le trato bien Le doy amor Todo es armonía Ya ni peleamos Por favor síganme Y dejen sus comentarios Gracias Chucha Yo choqué el gas Oye vos ¿Por qué te demoras Más de media hora? ¿Quién te ha dicho Que te demoras? Última vez Con la vecina He estado en el chismo Y con qué te hace Pues Chucha Estoy grabando Ya vos Chica que quiera ¿Pues no? Chucha Producción